Buenas tardes y bienvenidos a esta cápsula informativa. El día de ayer, durante una asamblea convocada por Grupo México, el Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP votó en contra de la renovación del contrato de asistencia técnica. Este consiste en brindar un servicio de capacitación y adiestramiento para el manejo y operación de aeropuertos. Bajo este contrato que comenzó en 1999 con la privatización del sistema de aeropuertos en México y que vence en agosto del 2014, GAP ha tenido que pagar a AMP, la controladora y dueña del 15% del capital social de GAP, 100 millones de dólares a lo largo de 14 años. Por mayoría de 64% de los accionistas de la serie B de GAP, la decisión de no renovar el CAT es un tema controversial, pues por un lado, Grupo México, tenedora del 30% del conglomerado aeroportuario, además de querer ahorrarse una fortuna, considera que GAP es más que autosuficiente para poder manejar los aeropuertos. Pero por el otro lado, Grupo AMP, también accionista de GAP y beneficiarios de la cuota, seguramente impugnarán con cualquier medio legal posible esta decisión. Es así como inversionistas de una misma empresa persiguen intereses distintos. Ahora será cuestión de tiempo para ver qué pasa. Yo me despido, soy Omar Haddad. Muchas gracias. Siga con nosotros.